Bueno, vamos a conversar ahora, como les decíamos, con el presidente subrogante del Colegio Médico, Patricio Mesa. Esta última noticia, que no sé si tú la viste entera, Patricio, sobre los computadores, perdón, todos los equipos ventiladores donados por la Confederación de la Producción y el Comercio. Yo tengo entendido que se monitorearon, que incluso fueron a algunos hospitales de la Fuerza Armada. ¿Qué fue lo que pasó en eso? Hola, muy buenas noches, Fernando. No tengo el detalle de toda la información, pero en el contexto, cuando estábamos el año pasado, en el cual había un déficit de ventiladores a nivel mundial, obviamente era todo un logro que en ese momento se hayan podido conseguir estos ventiladores. No obstante aquello, después que fueron utilizados, empezaron a usar algunos de ellos en los distintos lugares donde se requerían, se dieron cuenta de que ese tipo de ventiladores no cumplían con los requerimientos para manejar pacientes críticos como lo que necesitaba nuestro país. Y por eso cada vez fueron dejando de ser usados, y eso es una realidad. Pero en su momento, cuando se trajeron a Chile, había un déficit mundial de ventiladores. Es más, en ese tiempo recuerdo que se mencionaba que muchos países iban a tratar de confiscar los aviones que transportaban estos ventiladores. Ahora, lo importante de esta experiencia está en demostrar que el resultado y el pronóstico de los pacientes depende mucho de la calidad de los equipos, tanto tecnológicos, de los equipamientos, como de los ventiladores mecánicos, así como también de la experiencia de nuestros equipos clínicos. Y eso es fundamental, que nosotros, a nuestros pacientes, les podamos presentar equipos previamente certificados, de la mejor calidad, pero también que estos sean manejados, como afortunadamente sucede en nuestro país, por equipos clínicos que tengan experiencia, puesto que el resultado no es el mismo. Si un equipo clínico, una buena máquina, manejada por un buen equipo clínico, no va a tener los mismos resultados dependiendo de la experiencia, de la calidad del equipo y de la experiencia de los equipos de salud, en este caso médicas, médicos, y de los equipos de la unidad de cuidado intensivo. Sí, una última cosa sobre este tema que me ha quedado dando vuelta. ¿Cómo puede ser que de pronto llegue una cantidad muy grande de este tipo de equipamiento presidente del colegio médico, y que lo sepamos, de alguna manera, meses después, de que solamente pueden usarse treinta y tanto, o casi cuarenta, de 515? ¿No hay un proceso de revisión, no sé cómo funciona eso? Yo entiendo que hubo personal que certificó medianamente, me imagino, esto que se está recibiendo. Sí, sin duda, ahí hay que revisar todos esos procesos del control de calidad y ver cuáles fueron los mecanismos de fiscalización y análisis de estos equipos. Lo que sí también es preocupante es ver que en el momento cuando llegaron estos equipos, en el número total de equipos que se encontraban disponibles, eran considerados estas máquinas que posteriormente nos dimos cuenta que no podían ser utilizadas. Por lo tanto, es muy probable, y eso nos preocupa, que qué decisiones desde el punto de vista del manejo de la pandemia en nuestro país fueron modificadas por contabilizar equipos que a la postre no sirvieron para el manejo de pacientes críticos. Ahora, ¿eso no forma parte, por ejemplo, de los diálogos, para entrar directo en materia de los diálogos que ustedes tienen en las mesas o tenían, digamos, antes de que se retiraran de las mesas con el gobierno? ¿Esto no sería una cosa que naturalmente debiera ser informada? ¿Sabes que algo pasó? Parece que nos mandaron equipos defectuosos, las cosas no están funcionando. ¿O no? Bueno, la reflexión que nosotros hacemos como colegio médico, que esto es un ejemplo que demuestra que en la medida que nosotros podamos colaborar, no solo nosotros, sino que las sociedades médicas, las universidades, los académicos y la opinión de todas las personas que tienen mucho que aportar con respecto a las decisiones que se toman, sean incorporadas en la toma de decisión. Y de alguna forma, esta ausencia de opinión, considerar realmente la opinión, como por ejemplo en la mesa social en la cual participaba nuestro colegio, son lo que nos desmotivó a continuar al interior de ella, puesto que vimos que todo el esfuerzo que desarrolla esa mesa social, discutiendo documentos y presentaciones, etc., dedicando mucho trabajo a esto, no eran considerados al fin de cuentas para tomar las decisiones que eran tomadas por una mesa COVID en la moneda, que como lo averiguamos a través de transparencia, nadie sabe cuál es la composición de esta mesa, no hay una constatación, un acta donde se consiguen los acuerdos y qué criterios se utilizaron para tomar las decisiones que después hacían manejar la pandemia en nuestro país. Por eso mismo, nosotros estamos viendo de qué forma, todo este esfuerzo que seguiremos haciendo, la colaboración la seguiremos haciendo, pero tenemos que buscar una forma de canalizar toda esta ayuda de tal modo que sea considerada en la toma de decisiones para el manejo de la pandemia. Así como se debe incorporar también a los señores alcaldes, a las universidades, a los académicos, a las sociedades médicas, que son muy importantes, a ex autoridades de salud, como la ex ministra de salud, entre otras personas, justamente para que los resultados en las decisiones sean mucho mejores. A ver, ¿por qué no nos cuenta un poquitito? Cuando se habla de una mesa, y se habló la primera vez de que incluso había una integración y que esto había puesto una distancia bastante considerable con lo que fueron las reyertas y las peleas con el anterior ministro de salud, a raíz de prácticamente lo mismo, se supuso que cuando se conforma una cosa y se le pone nombre, eso tiene vida real. Y por lo tanto, uno puede decir, mira, si existe esta mesa y se está informando de ella y se hace referencia a ella para un montón de cosas, es porque está funcionando. Pero por lo tanto, cuando aparece esta lógica que el ministro dice que la verdad es que no hay registro en acta, ni nada, la pregunta es, ¿cuándo funcionó y cómo? No, es que hay dos mesas distintas, perdón, hay tres. Uno es el Consejo Asesor, que asesora directamente al Ministerio de Salud y que es presidido por la doctora Jimena Aguilera, donde hay un conjunto de expertos que asesoran al Ministerio en el manejo de la pandemia. Otra es la mesa social, de la cual se retiró el Colegio Médico, que se creó justamente para recoger, a través de esta mesa social, la opinión del mundo académico, de las universidades, ex autoridades de salud, la sociedad científica y el Colegio Médico, donde se discutían alternativas para vincular lo que estaba pasando en las comunidades y eso es material de entregárselo al gobierno para que tomara las decisiones. Y una tercera mesa, que es la mesa COVID, que es la que no tiene actas, la que no tiene acuerdos, la que no sabemos cómo funciona ni en base a qué toma las decisiones, que funciona en la moneda y esa es la que nosotros, a través de transparencia, logramos averiguar justamente que no existía una orgánica de esta mesa, que es la que toma realmente, y al fin de cuentas, las decisiones para el manejo de la pandemia. Y por eso nosotros, considerando que las decisiones y las discusiones que teníamos al interior de la mesa social, no eran considerados para tomar las decisiones en esta otra mesa, la mesa COVID, que funcionaba al interior del Palacio de Gobierno. Y dada esa situación, y fue evidenciada últimamente justamente porque no se consideró la opinión del Colegio Médico y de la mesa social, como para no implementar este famoso pase de movilidad, que fue la última situación que desencadenó que nuestro colegio le preguntara a todos los dirigentes regionales del país, a todos los regionales, a todos nuestros dirigentes, en el fondo, a través de un Consejo Nacional extraordinario que realizamos ayer domingo, nos obligó a tomar la decisión de marginarnos de la mesa social y buscar otras instancias de participación con las cuales pudiésemos efectivamente posicionar las estrategias que, entre otros, el Colegio Médico plantea para el manejo de la pandemia. Ahora, ahí hay una situación que puede ser un poco paradójica, porque las decisiones sobre cómo enfrentar la situación de pandemia básicamente provienen de la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria, si es que no está tomando en cuenta la mesa que se construyó con los gremios y con los alcaldes y todo lo demás, con la salida del Colegio Médico, de pronto no cambia nada, porque si es que ustedes dicen que no eran tomados en cuenta y hoy día entregaron una cantidad enorme de memos y de minutas que habían entregado a través de esa mesa sin gran respuesta, la pregunta entonces es cuál es el impacto que el Colegio Médico genera al retirarse de una mesa que, si es que no funcionaba, bueno, va a seguir sin funcionar. ¿No sería más lógico tratar de hacer que lo que no funcionaba funcione? Sí, lo que pasa es que lo último que gatilló esto, porque esta discusión, esta reflexión la venía teniendo el Colegio Médico desde hace mucho tiempo, hasta meses, en el cual justamente nuestra presidenta había solicitado que se considerara la opinión de esta mesa en la toma de decisiones, pero lo que sucedió y que gatilló esta última decisión es que no solo no se consideraba la opinión de la mesa, sino que además se usó como argumento un acuerdo de la mesa social que nunca se llevó a efecto y que nunca apoyó justamente la implementación de este pase de movilidad en este momento, lo que nos dijo, nos obligó a tomar esta decisión, ya que se estaban usando como argumentos una opinión de la mesa social que no tenía su opinión para implementar una política de salud que no compartíamos. Tanto es así que la mesa social el viernes pasado sacó un acuerdo en el cual le solicita formalmente a la autoridad al gobierno, al presidente de la República puesto que el ministro de Salud dijo que el que toma las decisiones es el señor presidente que reconsidere esta medida y que la suspenda durante un periodo en el cual podamos tener mejores números de la pandemia en nuestro país que en estos momentos estamos muy preocupados porque en la opinión de muchos de nuestros equipos clínicos de distintos hospitales y clínicas nos mencionan que desde el punto de vista hospitalario es uno de los peores momentos de la pandemia en nuestro país. A ver si lo entendí Patricio básicamente usted dice que no solamente no funcionaba la mesa en términos normales sino que además se la invocaba para justificar una determinada materia como si hubiese sido consensuada digamos. Así es ese fue el último acuerdo que tenía relación con el pase de movilidad en lo cual no había acuerdo se consideró se discutió efectivamente lo presentó la subsecretaria en nuestra mesa social se mencionaron los pros y los contras pero nunca se habló de implementarla en este momento puesto que todos consideramos que es inoportuno en este momento implementar esta medida como una forma de estimular la vacunación por lo tanto eso fue lo último que gatilló nuestra preocupación y por lo tanto nos obligó a tomar la triste decisión porque no fue fácil hacerlo de marginarlos de la mesa social y buscar otras estrategias con las cuales podamos plantear nuestros argumentos que sean considerados discutidos junto a otros actores que permitan al gobierno tomar las mejores decisiones ¿cuál podría ser la razón a juicio de ustedes para que sean invitados a formar parte de una mesa social junto a muchos otros las veces que se juntaron y hayan tenido reuniones porque si hay minuta es porque de alguna manera en algún momento dado hubo algún grado de intercambio de comunicación y que después básicamente incluso públicamente señalen que hubo relativo consenso en determinadas medidas y ustedes se den cuenta que en realidad básicamente lo están utilizando como una casi como un producto de marketing digamos para validar algo que no funcionaba pero mi pregunta de fondo es ¿por qué se demoran tanto en darse cuenta que la mesa no está funcionando? si es que no le contestan sus minutas que eran como 200 minutas que entregó el colegio médico 200 minutas no y ya había reparos con respecto a esto y de hecho por eso mismo nosotros pedimos en las actas de la mesa COVID que funciona en el palacio de gobierno para tratar de entender por qué se tomaban ciertas medidas que a ojos nuestros no correspondían a la realidad sanitaria de nuestro país como por ejemplo en algún momento se decidió implementar cuarentenas dinámicas se decidió abrir mall en algún momento se abrieron casinos se abrieron gimnasios se abrieron cines momentos en los cuales había una delicada situación sanitaria en nuestro país ese conjunto de cosas jamás nos entendimos porque se implementaron y por eso mismo con la esperanza de que en algún momento nos pudiesen escuchar y pudiésemos interactuar de una mejor forma con la autoridad sanitaria y con el gobierno permanecimos en esta mesa social donde como les decía se discute a un alto nivel las distintas alternativas para el manejo de la pandemia pero lamentablemente eso no ocurrió y terminó con la última situación que ya descrita de este pase de movilidad que nosotros consideramos que no es el momento oportuno de implementarlo puesto que la situación sanitaria en este momento es muy compleja en nuestro país déjeme hacerle una pregunta Patricio que tiene que ver con la relevancia que tiene particularmente en este momento la medicina y los médicos y el colegio médico y los expertos del área como para tomar una decisión de retirarse de la mesa social ustedes vieron que no había ninguna posibilidad de por ejemplo incluso plantear una suerte ultimátum y decirle perdóname pero si siguen con esta cosa nos vamos por la importancia que tiene el que exista por lo menos en la forma y que eventualmente eso pueda llevar a presionar para que también exista un fondo de una mesa social como la que lógicamente se debiera tener bueno nosotros primero como colegio médico con este retiro de la mesa social en ningún caso vamos a claudicar conseguir enviar información solicitudes al gobierno al presidente de la república para que considere la opinión del colegio médico en la implementación de su medida seguiremos haciendo minuta y buscaremos otros espacios a través de los cuales podamos justamente posicionar estas sugerencias que nosotros hacemos insistimos que en la medida que sean consideradas estas opiniones así como la de los representantes de la comunidad que son los alcaldes las universidades el mundo científico podemos mejorar probablemente el manejo de la pandemia por eso encontramos por ejemplo con el tema del pase de movilidad no entendemos por qué se persevera en esto sabiendo que no conocemos a nadie del punto de vista científico del mundo del manejo de epidemias del mundo de la infectología que esté de acuerdo en que este es un momento adecuado para implementar ese pase de movilidad estamos muy preocupados del impacto negativo que pudiese tener este y por lo tanto nosotros le volvemos a solicitar al presidente de la república que reconsidere esta medida hay muchos argumentos que probablemente lo podría enaltecer a él al postergar la implementación de esta medida mientras se mejoran las cifras de la pandemia en Chile ahora para qué estamos con cosas yo creo que mucha gente está harto independientemente del lado político que las personas sean están bastante no solamente perplejas sino que además confundidas y muchas de ellas están yo diría hasta la tusa con este asunto de que de pronto vuelven a confinamiento pero sin embargo se puede abrir fantasilandia no entienden muy bien cómo pueden suceder simultáneamente cosas como esa y cuando eso ocurre por lo menos desde el área técnica que yo manejo desde la comunicación Patricio cuando uno ve demasiada incoherencia en determinadas cosas o no entiende por qué se hacen determinadas cosas tiende a llenar ese vacío informativo que tiene con su propia predilección con lo que esa persona quiere hacer y por lo tanto de pronto se llena fantasilandia de gente porque se considera que es así y los demás al mirar esto probablemente van a decir bueno por qué ellos y nosotros no cómo cómo se armoniza no sé si es que alguna vez se trató el tema comunicacional en términos globales estratégicos dentro de las conversaciones que ustedes han tenido bueno para yo creo que nosotros como colegio tenemos un análisis claro de las cosas que se han hecho muy bien y lo reitero y en eso estamos felicitamos al gobierno como por ejemplo la cantidad de test de PCR que se realizan el proceso de vacunación que ha sido muy exitoso y que está teniendo empezando a tener un impacto en nuestro país y también a la gran capacidad que hemos tenido como país de reconvertir camas críticas pero hay otras cosas en las cuales estamos absolutamente al debe y para tener éxito en el manejo de la pandemia debemos abordar en forma integral esta pandemia y una de las cosas en las cuales hemos estado al debe es justamente en esta comunicación de riesgo no podemos entender por ejemplo que mientras nuestros equipos de salud estén agobiados donde se tengan que cerrar hospitales como el de la Universidad Católica que debió cerrar su servicio de urgencias porque ya no tenía más capacidad en otros hospitales y clínicas donde hay muchas personas hospitalizadas en sus servicios de urgencias mientras sucede eso se autoriza por ejemplo permisos interregionales se permite que la gente pueda salir a la calle se permite por ejemplo abrir con aforos de 2.000 personas fantasilandias esa comunicación de riesgo nos complica tremendamente o cuando se hace un llamado a que los niños salgan a la calle a abrazar a sus abuelos a sus padres son situaciones es una comunicación de riesgo tremendamente complicada que confunde mucho a la comunidad y por eso nosotros creemos que hay que hacer un cambio en la gobernanza de la pandemia hay que introducir muchos cambios y eso queremos que quede claro que el colegio médico no aboga porque existan más cuarentenas no queremos que entre todos discutamos las mejores alternativas el colegio médico justamente tiene algún va a presentar un plan con respecto a esto y entre otras cosas por ejemplo creemos que para disminuir los impactos negativos en la salud mental de la comunidad debemos por ejemplo fomentar y autorizar que se realicen actividades de muy bajo riesgo como por ejemplo salir a la calle caminar salir en una nueva jornada deportiva como la que hay en la mañana actividades que son de muy bajo riesgo pero evitar otras actividades que son de alto riesgo como por ejemplo cine, gimnasio apertura de mall donde el aforo es tremendamente alto y donde existen altos riesgos de contagiarse si es que una persona está con el virus en su interior ¿ustedes tienen algún tipo de opinión respecto por ejemplo o les preguntan sobre situaciones que tienen que ver con la otra variable que está muy presente en todo el mundo en estas situaciones que es la variable económica ¿qué tanto se puede relajar un poco la cosa o soltar amarras un poquitito mirando ya no el problema solamente de la salud mental de las personas o del tiempo que han estado confinados sino viendo también la posibilidad de que se pueda generar una reactivación económica de baja intensidad quizás pero que haya ¿Hubo preguntas o alguna comunicación o diálogo respecto de eso? Bueno para nosotros es muy importante también el tema económico pero también hemos visto que la experiencia de otros países en los cuales en algunos se priorizó el tema sanitario en forma estricta se tomaron medidas drásticas cuarentenas en las cuales la gente salía solamente a hacer cosas absolutamente irrenunciables versus aquellos países que potenciaron más o privilegiaron la economía los países que priorizaron desde el comienzo el tema sanitario hoy están en mejores condiciones sanitarias y en mejores condiciones económicas y aquellos que priorizaron lo económico hoy están en ambas cosas peor en lo económico y también en lo sanitario y es por eso nosotros creemos que para que podamos en algún momento sobre todo en forma pasada cuando se implementaron las cuarentenas de estos debían acompañarse del apoyo social a las comunidades más vulnerables para que ellas realmente pudiesen hacer uso de esta posibilidad de quedarse en sus casas cuidando su salud y la de sus seres queridos lamentablemente la ayuda social no alcanzó para todos y eso obligó a que en la medida que pasaba el tiempo las cuarentenas se fueron haciendo más largas más extensas y la gente las cumplía mucho menos y por lo tanto claramente hoy hay que hacer un análisis si las cuarentenas que apenas logran disminuir en un 20% la movilidad son una alternativa o no para el manejo de la pandemia por eso nosotros creemos que es el momento de sentarnos a conversar entre todos para ver de qué forma mejoramos la gobernanza de esta pandemia en nuestro país esa palabra gobernanza que es súper importante qué opinión qué perspectiva se dio usted Patricio después de todo lo que ha pasado con esta mesa social quien efectivamente toma las decisiones hay tanta hay tanta versión algunos apuntan al segundo piso otros apuntan al mismo ministro de salud o alguna la búsqueda de responsable es una cosa también típica cuando hay un poco de caos comunicacional uno empieza a buscar a quien le ha hecho la culpa de lo que pasa pero si es que no eran ustedes tomados en cuenta en términos serios ¿quiénes sí son tomados en cuenta? no lo sabemos eso es lo que preguntamos a través de transparencia quienes constituían esa mesa COVID que estaba en el que está en el palacio de gobierno en donde se toman las decisiones una de las afirmaciones que hizo el ministro de salud en los últimos días es que es el presidente de la república el que decide las medidas que se toman para enfrentar la pandemia en nuestro país por lo tanto ahí es donde queremos llegar nosotros ahí es donde solicitamos con mucha humildad que se nos invite a nosotros y a todo el resto de la comunidad a participar aportando toda la experiencia que cada uno de nosotros tiene en su rubro para que con esa información el presidente pueda tomar las mejores decisiones a ver ese punto que usted acaba de decir me parece súper interesante porque yo puedo entender de dos formas lo que dijo el ministro Pari puedo entender una cosa que es obvia que la última decisión en materia de autoridad sanitaria en materia de ejecuciones de cosas y la toma de decisiones para que la ciudadanía pueda hacer tal o cual cosa o deba confinarse o deba recibir un estipendio para mantenerse en la casa indudablemente es potestad del ejecutivo siempre si el presidente no está de acuerdo simplemente no se hace por lo menos en un sistema tan vertical en términos presidencial como este por lo tanto él podría estar diciendo que en última instancia siempre el presidente es el responsable pero también podría estar diciendo que el presidente es el que ingenia las medidas que él a él discurre o a él se le ocurren determinadas cosas y propone situaciones por sobre eventualmente incluso hasta los expertos lo que me parecería una situación un poco extrema un poco yo diría exagerada o no si no sin duda por eso pero esa pregunta la debería contestar el señor ministro de salud o el mismo presidente nosotros no estamos en condiciones de como no conocemos los argumentos en base a los cuales se toman las decisiones ni en base a la opinión de qué experto no sería muy aventurado que nosotros podamos pronunciarnos con respecto a esto pero si creemos que las decisiones podrían ser en la medida que sean sociabilizadas y discutidas con todas las entidades técnicas que puedan ser un aporte como decían los alcaldes que representan a la comunidad las universidades las sociedades médicas las sociedades científicas y el colegio médico ex autoridades de salud representantes de la OMS la medida que efectivamente estas discusiones sean consideradas en la toma de decisiones probablemente el presidente de la república va a poder implementar mejores medidas que por un lado si le acertamos vamos a estar todos muy felices y si fallamos probablemente vamos a tener la certeza y la tranquilidad de que hicimos el mejor análisis para tomar decidir una alternativa y que si no funcionó tendremos que seguir aún esforzándonos más para mejorar justamente las futuras decisiones ese es un buen punto Patricio porque de pronto uno puede entender en medio de toda esta paradoja que ya la he mencionado varias veces sobre todo comunicacional uno puede entender que aquí hay casi un abandono del colegio médico de la posibilidad de participar en la toma de decisiones y eso yo me imagino que no es algo que se quiera comunicar por parte del colegio médico porque no debe ser cierto no el colegio médico va a seguir participando va a seguir haciendo las minutas y las hará llegar directamente al presidente de la república y buscaremos distintas estrategias justamente para trabajar con muchos actores que tengan que opinar en este tema y posicionar esas ideas fuerza para que sean consideradas en el momento de tomar las decisiones últimas en el manejo de la pandemia y en esto queremos recoger en forma muy estrecha la realidad de los distintos equipos de salud la realidad de las distintas regiones de nuestro país que muchas de ellas se quejan de que la opinión de ellos no es considerada para justamente tomar ninguna decisión muchos regionales de nuestro colegio médico nos decían que en sus regiones funcionan algunas mesas sociales pero que hasta las autoridades locales de esas regiones reconocían que no eran consideradas para tomar las decisiones que involucraban a esas mismas regiones acá en Santiago de tal modo que la decisión era tomada en forma muy centralizada sin desconociendo digamos o sin considerar la opinión de los equipos médicos de cada región y de los equipos que participaban desde la intendente hacia abajo en la reunión de las mesas sociales regionales y desde el punto de vista de la disidencia que se tiene con esta decisión al interior del colegio médico es algo que ustedes tomaron en cuenta también es mucha es poca hay un consenso muy grande en la decisión que tomaron fue casi una mayoría absoluta casi el 100% votó a favor de retirarnos marginarnos de la mesa social pero en eso Fernando yo quiero ser categórico que nos retiremos de la mesa social no significa que nosotros vamos a abandonar nuestra lucha por manejar la pandemia en nuestro país seguiremos aún con más fuerza justamente a través de otras estrategias luchando y haciendo un aporte como ya lo están haciendo los equipos de salud los equipos clínicos están haciendo un aporte tremendo y lo seguiremos haciendo para enfrentar la pandemia y en eso no hay que confundirse el colegio médico está totalmente convencido tiene la convicción de seguir haciendo todos los esfuerzos para que lo antes posible podamos controlar la pandemia y con la menores cantidad de efectos indeseados o secuelas que esta pueda dejarnos no debemos acostumbrarnos a la gran cantidad de fallecidos que lamentablemente tenemos no debemos acostumbrarnos a la gran cantidad de casos nuevos que tenemos por lo tanto hoy más que ayer vamos a hacer un esfuerzo adicional justamente para colaborar en el control de esta pandemia a través de instancias que sean escuchadas y consideradas justamente para tomar las decisiones justamente en este sentido de controlar la gobernanza o controlar la pandemia déjeme por último poner el último punto que se conversó o por lo menos se dijo públicamente respecto de este de alguna manera permiso o pase que ustedes consideran que era prematuro se habló mucho del pase y se hizo utilizado utilizando el concepto de este pase de movilidad como un incentivo para promover que las personas se pudieran vacunar las que no se habían vacunado porque exigía que tuvieras las vacunas puestas eso es algo que yo me imagino en otras partes ha pasado que uno condiciona determinadas prestaciones determinadas cosas del estado a por ejemplo que pueda haber una situación de vacunación completa o pueda haber un estándar de vacunación muy alto en el caso de este pase de movilidad que estábamos hablando que fue la última gota en el vaso Patricio cuál es a su juicio además de lo que ya mencionó de la situación particular pueden darse pueden hacerse pases de movilidad cuando todavía la pandemia está encima pero hay bolsones de regiones de comunas de situaciones donde aparentemente está mejorándose la situación versus otra o esto es una cosa que tiene que hacerse en regiones sin mirar detalles sino que grandes paños de territorio bueno primero muchos creen que es una buena alternativa para estimular este tema de dar este permiso a las personas que están vacunadas podría ser una alternativa para estimular a los que no se han vacunado aún lo puedan hacer el problema en lo que estamos todos de acuerdo es que es el momento en el cual se implementó este carnet es totalmente inoportuno es un momento en el cual cualquier aumento de la movilidad pudiese traducirse en un aumento de riesgo en un aumento de la transmisión comunitaria del virus recordemos y sobre todo a la comunidad que el virus si bien se contagia a través del aire a través de aerosoles pero el virus no se transporta de forma espontánea es una persona contagiada la que puede llevar el virus de una comuna a otra de una región a otra por lo tanto si nosotros aumentamos la movilidad corremos el riesgo que las personas inclusive estando vacunadas porque varias vacunas nos protegen de enfermarnos gravemente pero no nos protegen de enfermarnos y por lo tanto yo por ejemplo que estoy vacunado con las dos dosis puedo contagiarme y si viajo a un lugar a una comuna pequeña voy a llevar conmigo la infección y puedo contagiar allá por ejemplo a una mujer embarazada que queriendo vacunarse no lo puede hacer porque está contraindicado en el primer trimestre del embarazo eso nos preocupa ahora paralelamente sabemos que la vacunación es una estrategia fundamental en el manejo de la pandemia y por lo tanto en conjunto tenemos que discutir las formas las mejores formas e inocuas de vacunar al mayor número de la población por ejemplo un alcalde el alcalde Codina proponía que se libere las edades de vacunación de tal modo que los que hoy están esperando de 18 19 20 años lo puedan hacer desde ya y ahí podríamos ir avanzando cada vez más en aumentar el número de personas vacunadas también otras estrategias como vacunar los fines de semana que nosotros como mesa social lo propusimos como colegio médico también vacunar después de las 5 de la tarde justamente para las personas que sus empleadores les ponen dificultades para acudir a vacunarse o sea hay una serie de estrategias destinadas a poder mejorar el porcentaje de vacunación en nuestro país y esas estrategias son las que hay que discutir entre todos y por eso hay que recoger las propuestas que entre otros ha hecho la mesa social con respecto a esto pero la oportunidad como insisto y quiero ser categórico en esto lo que se discute es la oportunidad de esta medida puesto que aumenta la movilidad y sabiendo que en nuestro país todavía hay una gran cantidad de virus circulante y esa gran cantidad de virus circulante además se traduce en el riesgo de que puedan haber aparición de variantes que puedan ser resistentes a las vacunas afortunadamente no ha sucedido eso en nuestro país pero por lo tanto tenemos que evitar que eso suceda disminuyendo la movilidad con estrategias discutidas hasta lo que era hace poco la mesa social y ojalá nosotros como colegio médico vamos a buscar ahora unas nuevas instancias a través de las cuales podamos plantear sugerencias que puedan mejorar el manejo de la pandemia doctor patricio mesa muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche que le vaya muy bien muchas gracias a ustedes fernando y quiero reiterar los agradecimientos a todos los equipos de salud que lo han pasado muy mal han hecho un esfuerzo sobre humanos y un estímulo a ellos que ojalá lo antes posible podamos estar más tranquilos y podamos ellos tomar el descanso que tanto merecen así que muy buenas noches muchas gracias hasta luego